tú hola amigo youtube como están estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a jugar un juego que se parece muchísimo a minecraft pero se me olvidó el nombre bueno empecemos hay verde ahora siempre somos e e Mi inventario Ponen aquí luego esto Lo hacen por 36 bloques ¿Qué hace un cerdo? ¿Qué hace un cerdo con un casco de llamate amigos? Lo mandamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven para acá para quitarte el casco Amigos, ¿qué hace un cerdo? Amigos, ¿qué hace un cerdo con un casco de llamate? Y no me lo dejo Me apunan Lo que hace es Es irte y craftear una mesa de trajito Y otro palito Y después Poner con esa de trajito En cualquier lugar Una sala Y un pico Esto es lo que necesitamos por ahí Y con la pala Vamos a acabar hasta que hayamos piedra Y aquí hay piedra Y ahora vamos a comenzar a picar Bueno, voy a hacer un corte Mientras acabo de picar esto, ¿ok? Oigan amigos Me voy encontrando Un bloque de iron Pero para eso Necesito un pico de piedra Bueno, así que mientras pico mucha piedra Voy a hacer otro corte Solamente quité el corte Para enseñarles El bloque de iron Bueno Ahorita volvemos Y bueno amigos Y ahora tuvimos que conseguir más palitos De donde están Luego con esto Nos crafteamos un pico Y ya Y luego con los Con los Con Para no ser Uno ¿Dónde están? Ya no lo voy Aca No, pues Tienes un hornos Un dispensador Acá están los armos Y luego ponemos un Uno Aquí Pero me salió mal Yo no lo quería poner aquí Yo no lo quería poner aquí Y luego Después de aquí Vamos Ah no Que ya tenemos Luego de aquí Ponemos Las dos carnes Y ponemos Ah, porque no se puede poner palitos aquí Realmente se puede poner carbón Pues yo no sé Donde haya carbón Ah, para acá hay un huevo De una gallina Esa Esa gallina no Tiene ojos Que es ojo Que es ojo blanco Pero convertido en gallina Que es hero blind Convertido en gallina Y nos vemos en el próximo Adiós